Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Y ahora sí, señores, lo más fascinante de esta música que suena Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así Escúchame este coro, yo quiero que lo sienten Que canten conmigo esta noche, hay diferente vivir aquí Alequípa, todos Alequípa ¿Quién quiere escuchar? Alequípa Nace una blanda Alequípa Conjero Alequípa Escucharos ustedes Alequípa Fuertes, fuertes Fuertes, fuertes Alequípa En la ciudad Alequípa Hay de volcán Alequípa El rojo con relleno Alequípa El rico tamal Alequípa De mi soy de herido Alequípa Me prepara mi mamá Alequípa Mi queso helado Alequípa Tengo soldado Alequípa Para gente Alequípa De negocio frado Alequípa Para mi bello con orgullo Alequípa Levántalo un pozo Alequípa Somos del Perú Alequípa El sur lo mejor Alequípa De una blanca Alequípa Estoy cantando Alequípa Aquí esta noche Alequípa Aplausos 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 Aplausos